Más información www.más.org ¿Qué haces con los huevos? Ay, están bien escondidos. Ya sé. Es el paso lo que conmigo. ¿Cuánto? Sí, qué es lo que conmigo. Sí, qué es lo que conmigo. ¿Cállelo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es que son de locuras si nos están agantando aquí en público? Pero no podemos entender más bien com dudarlo. Pero así se sube. Un me echaron la harina esto es mío un chingo gorda hi guys Según escogiendo, escondiendo los huevos y todo encima Escondiendo huevos y todo encima ¿Qué trae adentro Andy? A ver, enséñalo aquí, en la cámara Mira, les voy a enseñar mi huevo Les voy a enseñar mi huevo Uy, en un dólar ¿En todos los huevos hay eso? No, este es para mí Si mi hermana estuviera aquí, yo le conozco los huevos a la noche ¿Qué cojo es eso? Es que mi hermana no es para mí Ni mi primo ¿Vas a dejarlos todos ahí? Ni mi hermana es para mí, ni mi primo también ¿También eso? Yo no soy niño, yo Mi precio Como que llega un perfil de color a mujer No, no, no A ver si nos caña como un día A ver si nos caña como un día A ver si nos caña como un día A ver si te yo también A ver si te yo también Con el borracho Jocelyn, júntale Jocelyn Jocelyn ¡Joder! Mi tío ya se despertó, le despertaron ¿Qué dijo, EPU. No me quiten los huevos? Barrearon con los huevos Barrearon con los huevos